buenos días estamos acá en la vereda guabinal estamos aquí donde la comunidad supuestamente se fue a cerrar las vías posiblemente por problemas en el colegio de institución educativa rural luis antonio duque peña buenos días porque están haciendo los niños entraron una semana tarde a estudiar el secretario de educación nos dijo que nos iba a colaborar que venía el alcalde no nos han colaborado nosotros los buenos corazones que nos han querido ayudar son los que nos han ayudado el día de mañana nos van a instalar la luz como van a quedar las escuelas sin seguridad para que vuelvan a robar estamos exigiendo que por nos pongan un salador porque mañana nos ponemos y si no hay salador vuelven en cerro donde estamos y quedamos en la ciudad y ya la gente que nos está ayudando nos va a volver a colaborar cuánto tiempo llevan aquí vamos para dos horas no ha venido la personera supuestamente ya viene un representante o bien el secretario usted si sabía señora que en estos momentos tiene que estar acá la personería porque para eso se le paga a ella se le pagan casi 12 millones de pesos para estar esa mente ya viene hasta que no esté aquí no tiene que hacer una mesa de concertación que se sientan a hacer unas unos compromisos y que cumplan por eso no y los niños están por encima de los adultos lo dice la constitución política de colombia los menores están por encima de los adultos no pues sí no 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 bueno venga nos vamos todas sí pero pero bueno les estoy les voy a explicar más o menos la comunidad presuntamente está acá en el lugar por eso mismo vamos a mirar quién llegó esta muestra necesitamos la luz para los niños y la luz de este ¿dónde? acá afuera ¿está afuera? no porque es el jefe no juego otra persona no le estoy dando la razón a usted es que crezca a usted que ustedes no nos cambian ¿quien está en la personería aquí? no sé ¿quien es el señor? el señor ahí ese es el secretario pero también necesitamos a la personería para que lleguen a una concertación la cancela del secretario Pero necesitan la personería Ya tienen que llegar O la procuraduría Tienen que llegar la personería y la procuraduría O si no, no hay compromisos Porque ellos van a seguir tomándole el pelo No, porque tienen que venir la personería o la procuraduría Para que quede algo fijo Por eso La ley 136 de 1994 dice Que los que tienen que estar presentes para estas cosas Tiene que estar la personería o la procuraduría Ahí no va a haber mesa de concertación Porque no está la personería ni la procuraduría, mi señor No hay garantes de derecho No está la procuraduría ni la personería Esos son No hay garantes Tienen que estar los garantes Acá no están La ley 136 de 1994 Dice que los garantes deben de estar en el sitio La procuraduría o la misma personería Pero ninguno de los dos está Entonces no van a ser Eso es perdido No van a llegar a ningún fin Hasta que no lleguen los garantes de los derechos Hasta que no lleguen los garantes Porque la que tiene que convocar la reunión Es la personera O el procurador Que le digo a ellos Que si no está la personera La procuradora Eso es perdido Tiene que venir la personera El procurador Para que sea garante de los derechos Hasta que no van a creer No, hasta cuando no vengan los garantes Eso si no lo va a dar lo mismo Sí Acá tiene que estar la personería por obligación O la procuraduría Para eso le pagamos salario Esa obligación de ellos los dos Don Olivero No, tiene que estar la personera O la procuradora O procurador Lo que pasa es que tienen que estar los garantes Pero es que la desgracia que venimos Pero es que tienen que estar los garantes Pero es que tienen que estar los garantes ¿Qué dice la ley 136 de 1994? Toda concertación debe ser por los garantes de derechos Acá no está la procuraduría ni la personería Entonces son acuerdos inválidos ¿Dónde está la señora María Cielo? ¿O dónde está el procurador provincial? Tienen que venir acá Porque ellos son los que tienen que ser garantes de los acuerdos Y que se cumplan O si no, no hacen lo mismo Que no tienen un vigilante Bueno, seguridad privada Entonces La alcaldía no manda Y se les han robado las cosas Los han robado Cada ratito los están robando Y no había luz María Cielo tiene que venir Él es el secretario de educación Pero acá tienen que estar los garantes de derechos Que es en la personería o la procuraduría Porque da lo mismo Mi señora no queda válida porque no hay garante El garante es la personera Ellos tienen que llamarlo Eso es lo mismo Lo dice la ley 136 La garante debe estar acá O el garante Oiga Para que se pueda llevar Acá va a estar Claro Tienen que estar un garante La personería o la procuraduría Para que esté pendiente de los acuerdos Pero acá es perdido Tienen Claro Llamen a María Cielo Que ya tiene que estar pendiente De los acuerdos De los acuerdos y que se cumplan Porque no da lo mismo O el personero O el procurador provincial Lo dice la ley 136 No me lo estoy inventando De 1994 Así se ría señor secretario Pero acá son derechos de menores Que están por encima de los adultos Prevalecen Lo dice la constitución política de Colombia No lo digo yo Entonces para qué está la constitución O para qué está el cargo de personería O para qué está el cargo de procuraduría Eso es perdido Eso es perdido Llamen a María Cielo Que venga acá Ella tiene vehículo Por parte de la alcaldía Entonces que es tanto Que se venga en el vehículo Para firmar ese garante O que debe estar en el pasado No, no, no Claro Ella tiene que velar Que se cumplan los acuerdos O si no Es lo mismo Firman ustedes Y no hay garante Como la otra vez Allá en la vida Acuérdese bien Que ella sí llegó Y todo eso Entonces ella fue garante Y cumplieron los acuerdos Acá no van a cumplir acuerdos Porque no hay garante Tienen que llamarla Claro Y lo dice la constitución política De Colombia En el artículo 37 Y lo que están hablando Se lleve a cabo Claro Se deben de cumplir Lo que están diciendo Que llamen a María Cielo Es que nadie está diciendo Que no haya acuerdos Pero que estén los garantes Porque el secretario de educación Se está burlando Entonces quien sabe Que está pensando Los garantes Tienen que venir Esperemos que llegue el garante Porque no lo pueden María Cielo tiene que estar acá Para eso se le paga Como personera Pues que la llame Para firmar un acuerdo Debe haber un garante O procurador O personero Si los acuerdos Quedan inválidos Porque ella puede Hacerle control A los acuerdos Ella disciplinariamente Les puede hacer control A ellos O el procurador provincial Cualquiera de los dos O el procurador provincial Porque para eso Todos le pagamos A la persona Entonces para que la tenemos O para que tenemos Un procurador provincial Que se gana buena cantidad De dinero Para que esté en una silla Si claro Ustedes tienen que hacer Los acuerdos con ellos Para que ellos sean garantes Y que cumplan Por eso es que Los derechos de los menores Están por encima De los adultos No porque ella tiene que velar Que se cumplan los acuerdos O el procurador O la personera Es que yo no voy En contra de nadie Hacer las cosas bien Y es más La personera Es la primera Que debería estar acá La primera Que va a hacer el acta Pero como dice Salma Si no está La personera No está nada No se pueden llevar A cabo Yo le digo a mi hijo Tome la sopa Que le doy un dulce Eso es lo mismo Yo le digo a mi hijo Tome la sopa Que le doy un dulce Y no le doy nada Eso es lo mismo Solo mentiras Solo embusten Solo embusten La señora María Si él no tiene una van Por parte de la alcaldía ¿Por qué no viene? Tiene un vehículo Que nosotros Supuestamente Lo pusimos con los recursos Yo iba arriba Hace como siete años Y estaba Que está en la carretera Y todo estaba esperando No, pero el día Del colegio Allá arriba Que también estaba A su merced Y llegó la personera Y cumplieron Porque había alguien Que estaba haciendo Cumplir Es que si hay un garante Si hace cumplir Los acuerdos De lo contrario No hay nada Eso es como Firmar en el aire Es mentira Aquí pasa mañana Pasa mañana Aquí igual No, con un garante Ya distinto Que ya tiene que cumplir O cumplir los acuerdos Hay un garante Siempre los acuerdos Y si no Claro, si no ¿Sabes más por qué vino? Porque estaba cerrado Todo cerrado Si no hubiera estado cerrado Nunca venía Aquí quedamos Todas pegando Los acuerdos Son inviables Desde que no estén Los garantes Por lo que sepa Está como Está vuelto mierda Y me gusta Pero ustedes votan Por los mismos Y los que no votan Le dan el voto Para que el otro Vote por los mismos Pero lo que pasa Es que el municipio De Girardo Está acabado Mire Ricaute No, Ricaute Está saliendo adelante Claro Ricaute ya le pasó A Girardo El novio Siempre Qué vergüenza Girardo Y alombrado No, qué tristeza Por eso Enrica Usted sí Votan por un líder Que sí se preocupa Por ellos Acá, ¿no? O sea Si han vivido Líderes allá Que sí se preocupan Por ellos Claro Tienen que esperar A la personera Claro Sí, claro Porque ¿Quién va a estar Peniente de los acuerdos? Cerremos otra vez Cerremos Pongo el lazo Obvio 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 Porque Ya Viene Pan de base Ya los tamaños Ya va a hacer desayuno Es que sin garante No hay acuerdos Porque ¿Quién va a hacer El control a los acuerdos? Nadie Ya le dio hambre tan rápido Marica Yo no he almorzado Yo no he comido No he ayunado Andá Andá Gracias Porque Vamos a firmar De todo Acá no se les dejaron Acá no Porque Así Como es la zona Vamos Quiero ver O sea Quiero ver Quiero ver Quiero ver Todo el día Pero Con el lunes Mami Si nos ponen La luz Mañana Quién va a quedar De hoy Venga Venga Vamos a hacer La otra vez Para que llegue Gemma Porque nos llegue De hoy Vamos a muerte La madre al cielo Es una vieja La madre Vamos a muerte Otra vez Puta De este país Andas a las patadas De la madre De este país Andas a las patadas A ver qué funciona De este país Y a las patadas Son las únicas soluciones cuando ustedes... ¿Quién es Cecilia que le están cortando la luz a su mamá? ¿Quién es Cecilia? ¿Quién es Cecilia? ¿Quién es Cecilia? ¿Quién es Cecilia? Ese es un deber constitucional y está en la ley. Ella ya es la primera que haría estar en este punto. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.